Pues se viene nueva música de Maluma para el Mundial y es con Nicki Minaj y la cantante libanesa Miriam. El tema se llamará Tu Kotaka y será en inglés, español y árabe y formará parte del soundtrack oficial del Mundial. La rola sale este viernes con todo y un video cinemático que promete ser inolvidable. Además, sé que ahora no hay una canción oficial para el Mundial, hay muchas, pero esta sí va a ser la canción oficial del Festival de los Fanáticos para Qatar 2022. ¿Será que se repita el éxito que tuvo en su momento Tusa con Karol G? Y lo pregunto que ese tema que fue colaboración con la rapera americana Nicki Minaj fue algo que le cambió la vida. No que Maluma necesite otro éxito en su gran discografía, pero uno de esos collabs yo ya estoy súper emocionado por escucharla porque cuando se une la música con el fútbol, especialmente con el Mundial, surjan puras cosas históricas. Gracias. 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 Gracias.